De La Hoya TV estuvo en el fórum de Inglewood, California, donde Gennady Golovkin y Willie Monroe Jr. cumplieron con el pesaje sin ningún problema. Hablamos con la leyenda mexicana Humberto Chiquita González y con el presidente de la CMB, Mauricio Suleiman, sobre las grandes batallas que ocurrieron en el fabuloso fórum. Aquí pasé algo muy bonito, algo que recuerdo en el gran fórum, donde la gente me vio, donde los americanos compraban su boleto para venirme a ver. Yo para mí, recordar eso, pues se me enchina la piel de ver todo ese gran lugar. Chiquita tiene el récord, él fue el que más peleó en el fórum. Siento que él peleó ocho peleas de titulares aquí, hombre de familia y es un verdadero orgullo también tenerlo como uno de los íconos del Consejo Mundial de Boxeo. El campeón nicaragüense Román Chocolatito González también cumplió con el pesaje, mientras los mexicanos Edgar Sosa e Iván Morales se pasaron del límite, pero minutos después bajaron al peso adecuado. Hay un pequeño descontrol con las básculas, sin embargo, sé que llegó en gran condición física fue una quinta parte de una libre, o sea, algo así como 80, 90 gramos, entonces fue algo mínimo. Fui al camerino a escupir un poquito, a hacer un poquito de necesidades fisiológicas y con eso pues regresé muy tranquilo. Sabía que el problema no iba a ser el peso, tenía que ir a correr, ponerme un traje sauna. Era mínimo, pero estamos listos y muy contento, agradecido con Dios, con la vida que me permite estar en este escenario tan majestuoso, en el cual pues han pasado tantas grandes leyendas y campeones. Me pasé por .4 libras, entonces pues fue cosa de ir a caminar, dar una vuelta y relajarme y ya, regresé y lo di. Un Iván Morales con mucha energía, con muchas ganas de triunfo, con mucha técnica, velocidad, fuerza y yo creo que va a ser una excelente pelea y voy a ganar. Y bueno amigos, Gennady Golovkin y William Monroe Jr. cumplieron con el peso adecuado y ahora solamente lo único que falta es esperar para ver una gran batalla. Para De La Hoya TV, soy Adriana Jiménez. Síguenos en nuestras redes sociales.